Chancas Si, está un poquito variado Pero con esa bronca en Sinaloa ¿Qué onda? Pues, sabe que ya sea en el radio o sea en el carro de uno es la misma cosa la raza todavía no va a ubicarlo corrido Pero si se los tienen prohibidos no los van a ustedes, a todo el género Si, por todo México ya se escuchó el Quintero decir que ya aunque los prohiban, la raza todavía los van a tocar en sus camionetas Si, no pueden dejar de... En el gusto de la gente Pero como presentaciones como conciertos, como bailes ¿Se los prohibieron? Pues, eso es otro rollo Ya sea usted como un cliente usted va a pagar un servicio Si nosotros no contratan nosotros vamos a ir a cumplir con nuestro trabajo ¿A que se metan en rocas con ley? Somos fanáticos de la música profesionales y cuesta lo que cuesta Yo, por eso como digo, como ellos hacen su trabajo y tienen su familia que mantener para nosotros ¿sabes? Y nosotros nosotros no lo vamos más contra nadie en los hombres que se vamos a mantener la música que nos gusta dar con un lodo ¿Cuántos discos tienen ya? Como dice un corrido mío soy un hombre razonable pero yo también tengo mi trabajo ¿Cuántos discos tienen ya? Este, tenemos dos vamos para el tercero y hasta luego martes y hasta luego que nos vemos y hasta luego que nos vemos